Toda la radio suena lento, toda la radio se durmió Guitarras muy suavizadas, por favor con distorsión No me creo ese cuento, de modelo es en error El señor Jorge González hace tiempo me lo enseñó Y la tele, tiritando el rating se murió Ya no crea, solo muestra lo que sale de YouTube Y en un recital, todos los tontitos con el celular Mejor graben video y su propio cerebro tiene más gigabytes Asco a mi me da, cuando un latino canta en inglés Lo hace por dinero, por un mejor mercado y deja de ser lo que es Un abuelo acuchillado, por un flight en un tren La justicia no hizo nada, la justicia está al revés Tanto que asusta el diario, solo muestra por terror Lo hacen para intimidarnos, el gobierno fue quien lo editó Y la tele, tiritando el rating se murió Ya no crea, solo muestra lo que sale de YouTube Y en un recital, todos los tontitos con el celular Mejor graben video y su propio cerebro tiene más gigabytes Asco a mi me da, cuando un latino canta en inglés Lo hace por dinero, por un mejor mercado y deja de ser lo que es Canto en español, porque soy chileno Un orgullo para mí Mi padre era de campo, mi madre es de pueblo Me educaron a ser Todo esto fue hoy Y no estoy criticando Todo esto fue hoy Yo solo estoy cantando Todo esto fue hoy Y no lo estoy soñando Todo esto fue hoy Y nadie lo puede cambiar